Hola amigos y amigas de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Hoy compartiremos el cuento Érase una vez un espacio, de Marta Carrasco, donde dos familias se enfrentan y discuten por delimitar el espacio donde viven. Una historia donde los padres son los protagonistas de la desconfianza y el egoísmo, impidiendo que cada uno disfrute de su espacio para vivir. ¿Quién podrá acabar con todas las discusiones y lograr una reconciliación? Te invitamos a descubrirlo. Llegó a este espacio un hombre y dibujó una línea alrededor del sitio en que se hallaba. Entonces, otro hombre llegó y muy deprisa delimitó el sitio suyo. El señor azul y el señor amarillo se miraron con desconfianza. El señor azul quiso invadir el territorio del señor amarillo. Al señor amarillo le pareció mal y le lanzó un montón de manchas amarillas. Curioso, el señor azul empuja sus límites hasta que ensancha su dominio. El señor amarillo apenas si cabe en su rincón. Satisfecho de su hazaña, el señor azul se sentó sobre el señor amarillo. ¡Qué cómodo estoy! pensó. ¡Pobre señor amarillo! Apenas puede con tanto peso. ¡Oh! exclamó el señor azul, que no tuvo ya donde apoyarse, pues abrumado por el peso excesivo, el señor amarillo cayó al vacío. Cuando vio su error, el señor azul tendió una mano para levantar al señor amarillo, que era su apoyo. El señor amarillo ha quedado muy maltrecho. El señor amarillo no se va a quedar así. ¡Vengan, grita! Entonces, acude su señora y sus hijos amarillos como él, también los del señor azul, y se ponen a discutir. Mientras sus padres discuten, los niños deciden jugar. Juegan todos juntos y se divierten un montón. Así mezclados, se han vuelto todos verdes. ¡Qué horror! gritan el señor y la señora amarillo. ¡Ya no sabemos cuál es cuál! Uno de ellos infla un globo. Era un hermoso globo rojo. Los padres observan asombrados. El globo crece y crece, y van apareciendo a través de él variados colores que jamás habían visto. ¡Mmm! ¡Qué interesante! dicen el señor y la señora azul. Y... si nosotros probáramos, ¿piensan el señor y la señora amarillo? Ahora, el espacio es uno solo. Unos a otros se dicen, ¡qué bueno que tú existas! Y todos comparten felices los variados y hermosos colores del universo. Aquí hay un espacio. ¿A quién piensas invitar tú? ¿Para que juntos se lo compartan y lo llenen cada uno con sus colores? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!